Cuando el cielo anochecer Ni las estrellas pueda ver Busca a Dios Busca a Dios Y si falta fuerza en ti Y no existe en quien confiar Confía en Dios Confía en Dios Es más que amigo Hace la fuerza brotar Del bien el socorro no vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Que no pueda parar Dios contigo está Y si falta fuerza en ti Y no existe en quien confiar Confía en Dios Confía en Dios Es más que amigo Hace la fuerza brotar Del bien el socorro no vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Que no pueda parar Que no pueda parar Dios contigo está Es más que amigo Hace la fuerza brotar Del bien el socorro no vacilará Paraliza tormentas Y en la guerra no hay Que no pueda parar Dios contigo está Cuando el cielo anochecer